El budismo y el cristiano son los religiones más populares en nuestro país. Y el juzguismo ocupa 80 de la votación y la gente se practica mucho. Por ejemplo, en las fiestas o en los miles de semana, ellos vienen en los templos para orar. Y el cristiano llegó a nuestro país cuando llegó también los frances. Los frances traen esta religión a Vietnam. Y ahora hay 6 millones católicos y 1 millón de protestantes. ¿Qué idioma sería el más parecido a ustedes allá en Asia? No, no. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Es chiquita? Sí, chiquita. Solo usamos más letras latinos, pero es totalmente diferente de otros idiomas. Ni el mandarín, ni el mandarín, ni el mandarín. Ni el mandarín, ni nada. Los países alrededor de mi país usan los ideogramas. Ni el mandarín, ni el mandarín, ni el mandarín. Pero en nuestro país usamos el latino, alfabetos. También tienen aquí. Sí. Sí. Y Islam, purismo y caurismo son otras religiones populares también en Vietnam. Y aquí hay cauraísmo. Es una religión sintética. Sí, sintética. Sí. Es decir que se creen en todo lo que pueden creer. ¿Y cómo? Se creen en todo lo que pueden creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Poder, de poder. Es decir que creen todas las cosas. Ah, claro. Sí. Y... ¿A todas las religiones? Sí. Exacto. Exacto. Ah, vale. Estabaísmo. Y fue creado en Vietnam. Ah, sí. Sí. Fue creado en Vietnam. Aquí hay... Hay pesos. Hay turismo también. Hay turismo también. Ah. Es decir que creen todas las cosas. Sí. Sí. Sería como el cabo. Sería como el cabo. Como el cabo. Como el cabo. O sea que el cabo también se... No confiere a cada otro maestro. Y se creen que se creen en este universo total. No... Es decir que el maestro es como el maestro. Cada uno ha ido. El rey en el cabo. Es decir que el cabo también se creen. Es decir que hay un cabo. Es decir que es como el cabo también. Sí. Sí. Es decir que no se creen. Aquí está... El templo. El cabraísmo. Y el porcentaje, perdona. El porcentaje del coarismo, ¿cuánto es? ¿Qué piensan? ¿Conocen la ideología? ¿No hay ocho años? ¿No hay ocho años? ¿No hay ocho años? ¿Cara el señor sí? ¿Y va a ir a este año? ¿Hay gente? Sí, pero a nosotros no somos muchos, no somos muchos. Bueno, bien. Y sobre la economía, nuestro país es un país. En la agrícola, tendríamos árboles, verduras y las frutas. Y en la agrícola ocupa más de 50% en la economía de Vietnam. Y... ¿Por qué? ¿Industrián? Sí. Sí, sí. En industria también el gobierno ahora está muy desarrollado. Muy desarrollado, desarrollado. Sí, porque nuestro país exporta muchos productos entre extranjeros. Y aquí son algunos productos importados principales, como arroz. Entonces, Vietnam es un país, es el segundo país exportado de arroz del mundo. Después de China, ¿no? No, después de Tailandia. Tailandia. Sí. Y el tercero es India. Sí. India, Tailandia y Vietnam. Son tres países exportados a los... Sí. 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 Y el café también. Nuestro país es el tercero país exportado a café del mundo, después de India y Brasil. Sí. 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 Y el caucho también. ¿Qué es? El caucho y pimienta y los productos de prenda. ¿No? Los productos de... 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 Sí. 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 Es público. Ah. Y sobre el gobierno y política. Nuestro país es la país de política socialista. Y solo tenemos un único partido. Por eso... Muy socialista. Sí. 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 Si el pueblo está contento. Si el pueblo está contento. Si todo el mundo vive... Sí. 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 No hay como... Como... Muchos partidos. No hay como... Convertencia entre los partidos. Disculpen. No hay dejad de... No hay posición. No hay posición. No hay posición. No hay posición. independencia libertad y felicidad son la lema de nuestro país muy bien como sabemos que Vietnam es un país con la cultura muy antigua y aquí os enseñaré dos puntos importantes de la cultura en fin los puntos culturales de Vietnam y las piezas de todo el país recordamos a los antepasados por eso normalmente hay dos días importantes como festivos en primer día del mes del calendario luna porque usamos el calendario luna y el día aniversario de la muerte de nuestros series queridos y hay un altar debe tener incienso fruta bebida comida flores y quemamos incienso para invitar a los antepas pasados a reunirse con la familia en los días importantes hay un día especial de fiesta o todas las tardes en este rincón de las fiestas en todos los primer en todos los primeros días del mes como tenemos 12 meses en un año y los primeros días quemamos incienso y en los días festivos todo en año es decir que cada mes se celebra este día o no cada mes no es como celebrar una fiesta una fiesta es solo un día de cada mes que vamos incienso es el primer día del mes se vuelvan los antepasados un día y se dicen que los antepasados también tienen que comer y que beber por eso invitamos a los antepasados a casa y y y y quizás también tienen muchos tipos de música tradicional aquí os enseñaré tres tipos famosos que han sido reconocidos por patrimonios o la unesco la primera es una forma es una forma de música de la corte de la mitad y que se suele representar en el palacio de juez una ciudad antigua como la capital antigua de Vietnam aquí hay un video muy cortito con este tipo con el rato con los instrumentos antiguos y aquí el palacio de la de la No, 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 no. Siguiente estancho es un tipo de poesía cantada en el norte de Vietnam. Y en Kwanho, es muy famoso en la provincia de Bacne, está en el norte de Vietnam. Son coplas interpretadas por dos mujeres que cantan un unísono y que dos hombres de otra andea les responden con la melodía. Sí, similares pero diferentes textos. Y aquí os enseñaré el traje tradicional. Y como yo, aquí y Kyo, lo usamos para todos los eventos y festivos. También para los hombres y para mujeres. Para las fiestas normalmente se decora con los colores claros. Y se decora con flores también.